Rupert, ¿qué te parece esta historia que escribí? Diego presionó a Dora contra la pared, con el pecho alzado, y su aliento latino en la cara. Por fin, Diego iba a conquistar esa cima. ¡Ay! Solo de leerlo. ¡Ay, estoy caliente! Bien, Stewie. Hora de que te vistas. Claro, la puerta cerrada significa adelante. ¿Qué diablos estás haciendo? Te pondremos una camisa linda hoy. Y pensé que podíamos ir al parque. Oh, mejor esto. Yo presiono mi trasero contra la pared y hago popó. Stewie, no hagas eso. Si te metes con mi horario, mancha la pared de popó. Deja de hacer eso. Te ganaste un tiempo fuera. ¿Qué? Déjame en paz. ¿A dónde crees que vas? Oye, no me lastimes. Voy a bailar más tarde. Escúchame, pequeño monstruo. Aquí todos abusan de mí, pero no lo soportaré de ti. Siéntate aquí hasta que yo te diga. Y si te llegas a mover antes, te golpearé en tu extraña cabeza. Oye, no es extraña. Mamá dice que es distintiva. ¿ Stewie? ¿Qué demonios te pasó? ¡Mega pesta! ¡Me castigó y me obligó a sentarme en esta silla! Por Dios, también te puso sombra en los ojos. Tal vez me levanté de la silla. Brian, Meg se volvió loca. Tienes que hablar con ella. Stewie, Lois puso a Meg a cargo y, la verdad, cuando me enteré, me comí una galleta con marihuana. Así que, sí, suerte con eso. ¿Tienes algún DVD bueno? Brian, por favor, ayúdame. Sí, claro. Oye, ¿dónde está Chris? Me pregunto si quiere jugar bolos conmigo en Wii. Muy bien, ya basta. No me quedaré aquí sentado para ver qué hace esa psicópata. Bien, piensa. Ah, voy a hacer una cuerda con lo que pueda encontrar en el cesto de pañales. Bajaré al jardín y seré libre. El truco es, Chris, pensar en el control como una extensión de tu brazo. ¡Guau! ¡No puedo creer que juego a los bolos virtuales con un perro drogado! ¡Ah, maldita feo! ¡Ay, Dios mío, un bebé! Mi nombre es Shelly. Yo no puedo tener hijos. ¿Te gustaría venir a casa conmigo? Te quiero mucho. ¡Ay, esto es una pesadilla! Oye, Meg, ¿te comerás este sándwich de queso? Oye, no te lo comas. Es el almuerzo de Stewie. ¡Ay, Dios mío! ¡ Stewie! ¡Lo olvidé! ¡Lleva castigado seis horas! ¡Estoy! ¡Ay, no! ¿En dónde está? ¡Se fue! ¡Estoy en graves problemas! Te lo dije. Cuidar a Stewie no es fácil. ¡Ay, no! Esto es terrible. Puede estar en cualquier lado. ¡Zoológico! Lo siento. Olvide mi jaqueta. Brian, ¿siempre escuchas la estación Sirius XM? Sí, estaba pensando en cancelarla, pero te hacen firmar un contrato de dos años Chicos, a nadie le importa la estúpida radio, Stewie está desaparecido ¿Hola? Hola, mamá Hola, cariño, ¿cómo están? ¿Cómo está Stewie? Está bien, no está perdido ni nada ¿Cómo está el campamento de fantasía? Tu padre me rompió la pierna por celos Pero eso no arruinó nuestra luna de miel y tampoco arruinará esto Escucha, quiero que vengan a Boston esta tarde para ver a su padre jugar en el gran partido Ah, wow, nos encantaría, mamá Pero le prometimos a Stewie que le íbamos a actuar una obra de marionetas más tarde Ah, mejor vengan todos a Boston a actuarla El partido es en dos horas, con cuidado ¡Maldición! Debemos encontrarlo y escribir una obra de marionetas Podemos utilizar mi farsa de cinco actos ¿Tú? Podemos escribir algo fresco Oye, no porque ya esté escrita no significa que mi obra no sea fresca ¿Qué acabo de decir? ¡Silencio! ¡Estamos en problemas! ¡Estoy en problemas! ¿Qué es esto? ¿Una convención de estúpidos? ¡ Stewie! ¡Ay, estás a salvo! ¿En dónde demonios estabas? Lo más lejos que pudiera estar de ella Olvidé su nombre, la verdad ¿Quién, Meg? ¡Sí, sí, Meg! ¡Es mala! ¡Da miedo! ¡Y no quiero que ella me cuide! ¿Me tienes miedo, pequeñín? Ay, estoy... Siento mucho haberte castigado Te quiero mucho y estoy feliz de que estés en casa Eres mi hermanito ¿Puedes perdonarme? Bueno, está bien Oye, ¿me regalas a tu bebé? ¡No dejen que entre!